La tabasqueña multimedallista paralímpica María de los Ángeles Ortiz ya se encuentra en tierras incas para participar en los Juegos para Panamericanos Lima dos mil diecinueve. La nativa de Comalcalco arribó este domingo a la sede de la máxima justa continental junto a su entrenador el cubano Noslen Martínez con quien se mantendrá entrenando previo a la justa. En los Juegos para Panamericanos Ángeles Ortiz tomará parte en la prueba de impulso de bala en la categoría F-56. La justa panamericana del deporte adaptado iniciará este jueves y en lo que respecta al atletismo se tiene programado que inicie el próximo sábado. Sin embargo, María de los Ángeles Ortiz comenzará su participación el próximo lunes veintiséis de agosto.